ya no lo grabé si a la madre no lo grabé bro de verdad cogí una sierra ahí y había más vamos a coger otra no lo grabé wow no tengo uno hola no me no sé qué sea una cogenua una coli rubia no, vente de ahí vente para acá eso es que pelote coli, rubia ya, diablo 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 vamos quieta vamos a tirarte la foto a mi gente hola no me te animas ya está la coli rubia más grande que he cogido hasta ahora bueno, esta agua está súper clarita yo no me voy a ir de aquí sin probarla sin probarla si escucha y